Muy buenas tardes señoras y señores aquí desde teléfonos Cancha número 4 estamos viviendo el partido que están disputando Gaby Moreira Quien tenemos realizando el servicio en la parte inferior de la pantalla Se están viviendo con Pablo Manteiga Partido que se está disputando por la primera ronda del torneo de Hamburgo de la octava categoría Sin quiebres el primer set hasta ahora 4-5 3-5 30-0 Buenísimo Punto de Gaby Punto de Gaby Punto de Gaby Punto de Gaby Moreira Punto de Gaby Punto de Gaby Mucha doble falta de manteiga, la está jugando en contra 0.40 y Breadpoint Para Moreira Y aquí ahora finalmente Gaby Se pone 6.5 y va a sacar Lo seguimos viendo desde la sede de teléfonos Informó Pablo Acosta para Circuito Tenis